Música Si supiera a dónde ir Tendría que jugarme solos Para poder seguir Si supiera hasta la cima de todo Seguir, ser vivo Si supiera hasta la dimensidad Para sentir, ser vivo Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame Dame, dame Dame, dame, dame Dame, 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 dame